Es tan difícil elegir tangos en el cielo, una maravilla, vamos Linda es mi agonía, vuelvo a verte, a pesar que estás ausente de la vida Llevo de alegría de mi suerte hasta el cielo y enseguida para amarte Adorarte y tenerte siempre, siempre, corazón, te quiero más que antes Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más Libre, no tendremos que escondernos, como antes para vernos, por temor al que mirar Creo, allá no valen papeles, ni prejuicios, ni las leyes, que el amor y la verdad Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad Todo es efímero en la vida, fui feliz porque tenía tu cariño Casi enloquecí cuando morías, no eras libre y no podía ir a verte, abrazarte y besarte no podía Pero sé que pronto he detenerte, allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más Miles, no tendremos que escondernos, como antes para vernos, por temor al que mirar la verdad Creo, que allá no valen papeles, ni prejuicios, ni las leyes, que el amor y la verdad Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad ¡Qué lindo!